Bienvenidos amigos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos del primer virrey de la nueva España. Hablamos de Antonio de Mendoza. Así que comenzamos. Antonio de Mendoza. Nació en 1493 en España como el sexto hijo de los ocho que tuvo el segundo conde de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza, en su segundo matrimonio con doña Francisca Pacheco. Estuvo emparentado con el escritor Diego Hurtado de Mendoza y con el célebre arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza. A la muerte de su padre, ocurrida el 16 de julio de 1516, heredó la encomienda de Secoyanos, en la hoy provincia de Ciudad Real. Por tal encomienda fue comendador y caballero 13 de la Orden de Santiago. Desde muy joven empezó a servir en la corte real y a la muerte del rey católico fue a Flandes con varios caballeros a rendir vasallaje a Carlos V, heredero de la corona española. Volvió a España en 1517 y poco después tomó parte en la lucha de las comunidades de Castilla, distinguiéndose en la acción de Huéscar, peleando por la causa del emperador. Después del triunfo sobre los comuneros, el emperador le confirió una misión diplomática en Hungría. El 17 de abril de 1535 recibió el nombramiento del primer virrey de la Nueva España, por cédula dada en Barcelona, y el de presidente de la Audiencia Real. El 2 de octubre de ese año llegó a Veracruz y el domingo 14 de noviembre hizo entrada solemne a la capital de la Nueva España. Fue el único virrey que tuvo nombramiento por tiempo ilimitado, pues a sus sucesores se les fijó un término de seis años para su ejercicio. Se le dio también jurisdicción espiritual, pues debía atender a la conversión y buen trato de los indios. Traía particular instrucción para repartir tierras entre los conquistadores. Debía disponer la creación de una casa de moneda, para acuñar plata y para que entregara al marqués del valle los 23.000 vasallos que el rey le otorgara. En 1536, el virrey Mendoza introdujo a la Nueva España la primera imprenta que hubo en América, la que funcionó en la casa del italiano Juan Paolo. En ella se publicaron los primeros libros del Nuevo Mundo. En 1537, fundó el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, destinado a la educación de indios nobles. En 1540, con su autorización, Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la Nueva Galicia, marchó al norte en busca de las famosas siete ciudades de Cibola, fracasando en su misión. El 18 de mayo de 1541, el virrey Mendoza fundó en Guayangarareao la ciudad de Valladolid, que hoy en día es Morelia, Michoacán. El 25 de marzo de 1544, el virrey Mendoza promulgó las leyes nuevas, expedidas en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Pero en vista de la agitación que se provocó en el virreinato, suspendió su ejecución, hasta conocer la resolución del emperador. El 4 de julio de 1549, el emperador designó en Bruselas a don Antonio de Mendoza para que pasara como virrey y gobernador al Perú, siendo además presidente de la Audiencia de Lima. Por ello, hizo entrega del mando en el virreinato de la Nueva España, a su sucesor en el mes de noviembre de 1550, y a mediados de enero del año siguiente, salió por el puerto de Huatulco, hacia el Perú. Sin embargo, no duraría mucho en su nuevo puesto, pues el jueves, 21 de julio de 1552, murió en Lima don Antonio de Mendoza, siendo sepultado su cuerpo junto al del conquistador máximo de ese país, Francisco Pizarro. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Hoy vimos la biografía del primer virrey de la historia de la Nueva España. Vimos todo lo que aportó para que la Nueva España floreciera como la nueva perla de la corona española. Si les ha gustado no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en próximos videos.